¿Qué es la deuda de los proyectos? ¿Qué es la deuda de los proyectos? Cuando un paso antes de que el proyecto esté ready to build, listo para construir, empezamos a estructurar la operación financieramente y vemos cuál es la salida que tiene el proyecto en el mercado. Es decir, en la actualidad hay tres formas de viabilizar económicamente un proyecto de energías renovables. Mediante licitaciones o subastas de los países, mediante vendiendo directamente al mercado, o mediante la firma de contratos bilaterales con grandes consumidores, los llamados famosos PPAs, que hoy en día están muy de moda. Ahora mismo, nuestro plan de negocio que presentaremos en septiembre, incluye todos estos proyectos que vamos a empezar a construir. Chile es el que va con velocidad de crucero y que estamos construyendo desde el año 2015. Incluye estos tres proyectos en Argentina, Perú y México. Y en España, hemos vuelto a España, desde el año 2016 estamos desarrollando proyectos en España y tenemos una cartera de hasta 850 megavatios. Con la venta de los proyectos de Chile, vamos a generar el equity necesario para, una vez hecho los cierres financieros, el cierre financiero a la Argentina ya está hecho, el cierre de Perú y el cierre de México lo vamos a hacer en las próximas semanas, septiembre a más tardar. Poner en marcha el proyecto de Argentina en marzo de 2019, que solo el proyecto de Argentina tendrá un EBITDA de más de 7 millones y medio en un año. Perú, que estamos hablando del proyecto de 36 megas y un EBITDA de más de 4 millones y medio. Y México, una EBITDA de prácticamente 3 millones y lo pondremos en marcha en mayo, junio de 2019. Es decir, el plan de negocio del 2018-2020 va a reflejar ya todos esos ingresos recurrentes que vamos a tener por los proyectos en operación. Y la producción de energía y la operación de mantenimiento va a tener un peso mucho más grande que lo que ha tenido hasta ahora. Por lo tanto, consolidaremos nuestro modelo de negocio de convertirnos en un pequeño IPP.